Tendido eléctrico, pero sin lugar a dudas ahí veíamos estos lindos testimonios del departamento de Tacuarembó en varias localidades tras la llegada de la energía eléctrica. Muchos niños entusiasmados allí y con muchas ganas de seguir aprendiendo allí en esa escuela con mucha historia. Una escuela que ha tenido también casamientos en sus instalaciones, así que una linda historia que compartimos en este final de semana. Pero atención porque ahora vienen tres de las noticias más importantes de esta noche. Las autoridades de la salud detectaron un nuevo brote de COVID-19 en el departamento de Cerro Largo. Ya se registraron 26 casos y hay alrededor de 300 personas en cuarentena. De estos casos, 20 son de la ciudad de Melo y 6 de Río Branco. Varias actividades fueron suspendidas en el departamento. En San José, la policía investiga la muerte de un hombre que fue asesinado en Villa Rodríguez. Fuentes de la investigación dijeron que le dispararon en la cabeza. Una vez más, Uruguay estuvo a la altura y Teletón superó la meta. Los uruguayos volvieron a mostrar su solidaridad con la noble causa y la recaudación superó los 121 millones de pesos. Y allí teníamos la gran noticia de Teletón. Un saludo muy grande a toda la organización de Teletón. Ustedes lo pudieron presenciar aquí por la pantalla de la red como año a año. Una linda jornada que se vivió con una meta alcanzada nuevamente. Ahora veamos cómo se presentará el tiempo en los próximos días. Hoy de noche el tiempo se presenta atemplado el cielo claro y algo nublado. La temperatura máxima es de 21 grados. Mañana lunes estará atemplado el cielo algo nublado y nublado. Las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 15 grados la mínima y 21 grados la máxima. El pronóstico extendido para los tres días siguientes. En la zona oeste estará atemplado el cielo claro y algo nublado. En la zona norte estará atemplado el cielo claro con periodos de nublado. En la zona este estará atemplado el cielo algo nublado con probables precipitaciones. Finalmente en la zona sur estará atemplado el cielo claro y algo nublado. Bueno y hasta aquí las noticias por estas horas. Pero recuerden que toda la actualización regresa este lunes 13.30 de la mano de Verónica Morelli. También todo el compacto deportivo con nuestro compañero Gabriel Regueira. Y al término por supuesto al fondo de la red junto también a Martín Díaz. Quienes continúan en nuestra programación llega Ignacio Álvarez con su santo y seña. Que tengan una linda noche y un muy buen comienzo de semana.